Alejandro Castellón, de Unión Rayo Pago. Quería preguntarte por el partido. Otro empate del Rayo, cuatro jornadas sin ganar. Decías ayer en la previa que era un rival complicado, porque aquí la verdad es que no perdía. ¿Cómo ha visto el partido? Bueno, el partido ha sido muy parecido a lo que nos esperábamos. Hemos sido capaces de ponernos dos veces por delante en el marcador y ni aún así eso no ha valido para ganar el partido. Y bueno, sacamos conclusiones muy positivas de que el equipo sigue generando muchísimo y tiene potencial a la hora de ir para adelante. Pero estamos encajando demasiados goles y eso es lo que nos está también impidiendo poder ganar partidos. Que vuelvo a repetir, nos ponemos dos veces por delante en el marcador en un campo tan complicado como es este. Y no somos capaces de mantener nuestra portería a cero. Y no sé, bueno, pues ahí hay que darle unas vueltas, hay que mirar situaciones, hay que mirar posibilidades. Porque ya son demasiadas jornadas sin ser capaces de mantener nuestra portería a cero. Y eso quiere decir que defensivamente estamos haciendo las cosas más bien mal. Hola, míster Raúl Granado Onda Cero. ¿Esta faceta entiendes que es por errores individuales de la gente de la defensa o por el conjunto general del equipo que no está entendiendo la manera de defender? No, no, aquí estamos todos en el mismo saco. Es decir, aquí no se puede solo responsabilizar a ciertos jugadores. Lo que pasa es que, bueno, los defensas están para defender y están más tiempo dentro del área y esa es su labor fundamental. Lo mismo que los atacantes están para hacer goles. Es decir, sales fuera de casa, metes dos goles y te vas sin ganar el partido. La sensación que nos queda es, bueno, ¿y cuántos goles tenemos que hacer para ganar un partido? Entonces, no, 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 no es solo una cuestión de defensa, es una cuestión de todo, de todo. Todos aportamos, todos nos equivocamos y entre todos tenemos que buscar, sobre todo yo, que soy el responsable, tengo que buscar soluciones para intentar buscar otras alternativas y que eso nos sirva para no perder todo lo bueno que tenemos a la hora de ir adelante, pero que nos haga ser más contundentes a la hora de defender. Pau, quería preguntarte por Johnny. Hoy era titular, no sé cómo ha visto Johnny el partido que ha hecho. Bien, 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 bien. Yo he cumplido con lo que ha tenido, ha tenido, lo metíamos ahí, bueno, hemos tenido muchos lesionados, hemos tenido también sancionados y Mario no estaba para jugar 90 minutos, Santi tampoco, que ha estado con unas molestias toda la semana. Entonces, bueno, pues él nos ha dado ahí frescura junto a José, incluso ha tenido un par de tiros muy buenos a puerta. Nos ha dado lo que buscábamos, es decir, Johnny es un jugador que hasta ahora no tiene minutos, pero que a mí ya sabéis que me gusta mucho, pero es verdad que ahí jugar ahí arriba está caro, pero estoy contento, estoy contento con lo que ha hecho y sobre todo también con el trabajo defensivo, cosa que a él siempre le había costado y hoy ha estado muy por la labor del equipo. Buenas, un saludo, Míster Bernadette, Soria Noticias. Gracias. Primer acto pasional en el toma y daca y de poder a poder entre Numancia y Rayo, segunda mitad en la que se ha dado lugar a más posesiones, un ritmo más pausado, más calmado. ¿Eso le ha podido sentar mejor al Rayo o no coincide con ese argumento? Debería, debería habernos sentado mejor y sobre todo le haberíamos dado más pausa al juego cuando íbamos por delante en el marcador. Ahí es donde no deberíamos haber dejado que el Numancia jugara a su ritmo. Incluso me ha dado la sensación con el 2-1 de que a lo mejor hemos dado un pequeñito paso atrás, bien también porque el Numancia le ha dado un paso adelante. Aún así hemos seguido llegando a portería, pero me hubiera gustado ver a mi equipo con el resultado a favor, jugando más tiempo en campo contrario y dándole un poquito más de pausa al juego, que yo creo que era lo que demandaba el partido. Quería preguntarte por el cambio. Mario Suárez, ¿cómo se ha encontrado? Y sobre todo por Óscar, que he visto que al salir no sé si tiene alguna molestia en la parte de... Sí, los cambios los hemos tenido que hacer los tres porque no lo han pedido los jugadores. Es decir, bien porque algunos ya estaban muy cansados o bien porque empezaban a tener molestias. Bueno, Mario es un jugador que ha llevado mucho tiempo parado, que le hemos dado unos minutos para ver qué tal estaba e indudablemente se le nota que le cuesta, que todavía no está y que vamos a tener que esperar algún tiempo más para poder ponerlo al nivel que hay que estar para poder competir. Pero ante las ausencias y ante las necesidades, bueno, pues ahí no teníamos más gente y los que teníamos, bueno, pues ya te digo, han estado toda la semana un poco entre algodones y era de las únicas pocas soluciones que podíamos buscar, ¿no? Pero bueno, poquito a poco tiene que ir cogiendo ritmo de competición. Te pregunto otra vez. Te pregunto por la afición. Hoy había aquí 600 personas, a pesar del frío. Fuera de Vallecas parece que arropa mucho la gente. Ya sé que ya te preguntamos por ello, pero quería ver cómo lo has sentido hoy aquí en Soria. No, hoy ha sido un primero agradecerles el viaje, agradecerles que hayan pasado frío con nosotros, agradecerles que hayan estado, porque hoy sí lo hemos sentido, hoy sí creo que a pesar de ser menos han estado con el equipo y nosotros eso es lo hemos sentido en todos los aspectos. Y nada, bueno, pues pedirles que dentro de lo que cabe sabemos que tenemos un problema y el problema solo se puede solucionar si ellos dan un paso adelante porque es un problema de dos partes y una de las partes no lo va a arreglar. Entonces, lo único que lo pueden arreglar son ellos. Entonces, yo les pido, por favor, que de una vez desbloqueen toda esa situación que tenemos en nuestro estadio, que vuelvan a ser los que eran, que estén con nosotros, que se olviden de quién preside o de quién entrena o de quién juega, sino que lo importante es el rayo vallecano y que a ver si el día de Zaragoza, bueno, pues todos somos capaces de hacer un pequeño sacrificio, de tragarnos nuestro orgullo y de que esto no es una cuestión de a ver quién la tiene más grande, sino que esto es una cuestión de que lo importante es el club y lo importante es el equipo y lo que necesitamos en nuestra casa y sobre todo ahora es a nuestra afición de nuestro lado, no es una afición que solo va y que no la sentimos. Entonces, a mí me encantaría que de alguna forma esto se pudiera desbloquear, pero también sé que la única manera que hay es que ellos den un paso adelante y que hagan un pequeño sacrificio por estar con nosotros. Espero que eso se produzca más pronto que tarde y si no, pues seguiremos jugando con el ambiente que hemos tenido en Vallacas. Pero hoy ha sido excepcional, hoy de verdad darle las gracias a la gente porque ha sido espectacular verles animar. Mister, hoy he visto a jugadores que tienen mucha calidad en el rayo tomar decisiones a veces un poco equivocadas, dando por hecho que el jugador se puede equivocar, pero ¿estos resultados negativos tan seguidos pueden o te preocupa que pueda hacer que jugadores empiecen a bloquearse un poco en la toma de decisiones? No, nosotros tenemos muchos problemas internos que tenemos que solucionar y puede ser que a algún jugador le esté afectando alguno de esos problemas internos que tenemos y los tiene que arreglar quien los tiene que arreglar. Es decir, y sé por lo que me lo está diciendo, me lo está diciendo por Adrián, en barba, yo también lo veo y está desconocido, está totalmente... Pero bueno, yo hoy tampoco tengo muchas situaciones para poder cambiar, solo tengo dos extremos, entonces entiendo que es uno de nuestros mejores jugadores, pero que está pasando una situación incomprensible para el resto de ver el primer arraigón que ha hecho de Primera Liga y ver que ahora no le sale absolutamente nada y no hace absolutamente nada bien. Todo lo que le quiera hacer, bueno, pues no creo que la calidad la haya perdido, no creo que el jugar al fútbol se lo haya olvidado. Seguramente que habrá un problema de trasfondo que tenemos que solucionar, que tenemos que arreglar para que él esté a gusto, esté tranquilo y esté solo pensando en jugar al fútbol, porque en estos momentos yo entiendo que esa cabeza no está donde tiene que estar. Mister, en cuanto a estilos, Numancia y Rayo se parecen en cuanto a atrevimiento, en cuanto a descaro, ¿aprecia esas similitudes en los dos conjuntos? Sí, 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 tenemos rasgos similares. Nosotros somos de sacar más el balón de atrás, Numancia ha de jugarlo más desde medio campo hacia adelante, pero bueno, sí que es un equipo que quiere tratar bien el balón, que no lo quiere regalar y en ese aspecto sí puede haber similitudes entre los dos equipos. Quería preguntarte, porque hace unas semanas nos decías que querías estar en Navidad lo más arriba posible, después de estas cuatro partidos sin ganar, no sé si ves que se empieza a hacer un pequeñito colchón o diferencia contra los puestos de arriba y hasta qué punto te preocupa que no acaben de llegar los resultados y no enlazar con los puestos de arriba. Si no enlazamos con los puestos de arriba es porque somos unos incompetentes y porque yo no tengo que estar aquí, me tendrán que echar y en enero tendrán que echar a unos cuantos jugadores y traer a otros, porque entonces es que no valemos. Si no somos capaces de estar en los puestos de arriba es que no valemos para esto, son equivocados con nosotros. Entonces, bueno, a partir de ahí está en nuestra mano, las distancias no son todavía ni muchísimo menos insalvables, pero tenemos que empezar a ganar partidos porque tenemos una incapacidad para ganar partidos tremenda. Entonces, al final esto es una cuestión de demostración y de competencia y nosotros hasta ahora ni hemos demostrado una cosa ni hemos demostrado ser competentes, al revés, todo lo contrario, hemos demostrado ser un auténtico incompetente, porque si este equipo en estos momentos está donde está es porque hay algo, que hay que cambiar cosas, hay que cambiar cosas. Y yo me pongo por delante porque soy el responsable de todo lo que mis jugadores hacen en el campo, pero está claro que a esta altura de haber ganado tan pocos partidos, a mí me decepciona muchísimo. Me decepciono conmigo mismo, me decepciono con el equipo, me decepciono con el club, me decepciono con todo el mundo, porque creo que todos podemos hacer más para estar más arriba, pero lo cierto es que no terminamos de sacar esos resultados que nos hagan enganchar arriba y ver las cosas de otra perspectiva. Bueno, pero es que este equipo ya estaba hecho para eso, así que ya sabemos que todo lo que no sea estar arriba, pues es un problema y esta situación no la ha creado nadie, la hemos creado nosotros. Entonces, a partir de ahí, cuanto antes seamos capaces de hacer mejor las cosas y ganar partidos, pues mejor estaremos todos y si seguimos en esta línea, pues indudablemente la gente que tiene que decidir, pues empezará a decidir en todos los aspectos, no es nada nuevo en el fútbol.